muy buenas tardes miren ando bien emocionada ahorita porque me salió una buenísima compra para si ustedes la quieren realizar esto tiene que ser en línea ok esta orden yo la hice ayer ordené tres paquetes de 12 sodas y ordené tres de coca ok tres doces de coca y tres doces de de fanta aquí en la tienda de walgreens ok esto es en la tienda de walgreens ahí está miren yo la hice aquí en la samibu ordené tres paquetes de servilletas boundary ya que pues miren están quedando a un buenísimo precio estas están a 6.99 ahorita precio regular 9.99 ok pero yo había encargado tres para que se me descontar un cupón de 8 dólares que tenía en la aplicación miren me voy a bajar para enseñarles ok aquí estoy todavía en la tienda miren aquí ando todavía se los estoy se lo voy a hacer fresquecito este vídeo para que ustedes miren miren aquí están ok de coca ahí está 1 2 3 y 3 de fanta ordené 6 6 a 12 de soda más aparte de ordenado aquí está miren y son rollos súper gruesos miren ok de estos de las band y que son cuatro pero igual como si fueran ocho sí creo porque están súper grueso miren ahí está el otro paquete ok ahí está así es que esto es lo que yo estuve ordenando en línea ok en línea porque en línea tenemos un código que vamos a poner que es fast fast 25 ok o sea f y tienen que ser mayúsculas ok f a s t 25 ok fast 25 este código nos va a descontar el 25 por ciento de descuento en toda la orden yo pensé que esas boundary como ya estaban en en promoción no me iba a descontar nada pero miren ahí me quitaron todavía tres dólares con 24 centavos centavos ok y las sodas ahí están me estuvieron descontando por tres dosas me estuvieron quedando a 8 dólares con 23 centavos ok ahí está miren 8 con 23 8 con 25 no sé por qué es así pero la coca y la fanta ya está y que creen lo más bueno que este cupón miren ahí dice boundary manufacturer coupon 8 dólares menos 8 dólares mi total a pagar fue de 20 dólares con 30 centavos como ustedes pueden ver ahí más taxis no les digo los taxis porque no sé de dónde me estén mirando los taxis cambian ok pero 20 dólares con 30 centavos por tres doces de por seis o seis doces de soda y dos paquetes de esos de boundary es una buenísima buenísima compra para si ustedes la quieren realizar ok para si ustedes la quieren realizar así como lo escuchan este la cosa es de que ese cupón de ocho dólares se está aplicando solamente cuando compras tres paquetes porque el cupón dice en la compra de tres yo no sé cómo fue que pasó esto verdad pero el cupón automáticamente se me descontó ahí está miren como ustedes pueden mirar se me descontó los ocho dólares así es que esta compra me quedó buenísima seis doces de soda y dos paquetes de servietas y tan solo por 20 dólares esta es una buenísima oferta para que ustedes no sé si ustedes lo quieren tratar ahorita lo que voy a estar haciendo hay un cupón en la aplicación de walgreens ok para ordenar en línea tienen que tener la aplicación de walgreens ok tienen que tener la aplicación de walgreens miren ya vine a realizar esta oferta que está buenísima ok de los da body wash miren ahí tengo mi bolsa yo estuve haciendo dos compras separadas utilicé el este cupón dos veces pero por separado porque por separado para que te regresen la catalina de cuatro dólares porque si usas si agarran los cuatro productos y esas dos cupones de estos solamente te van a estar regresando una ok así es que esto hay que hacerlo por separado y recuerden que el cupón dice compra uno de mujer y te dan uno de hombre así es que ustedes tienen que estar agregando así como hice yo yo agregué miren ahí se los voy a poner uno de mujer y uno de hombre di un cupón de estos ok pagué seis dólares más taxis y me regresaron mi catalina de cuatro dólares ok haciéndolos por un dólar tan solamente un solo dólar ok entonces volví a hacer lo mismo ok volví a agregar otro shampoo de mujer y otro shampoo bueno no son shampoos body wash de hombre y volví a dar otro cupón de estos ok ahí dice que el límite es de dos o lo puedes usar y estuve pagando seis dólares pero me volvieron a dar mi catalina de cuatro dólares haciéndolos por un dólar tan solo ok si ustedes no tienen la aplicación de chapki que están quedando gratis ahorita vengo aquí a la walmart también para ver si si ya los pusieron los antibacteriales porque de hombre si había pero de mujer no ok y en esa aplicación con esa aplicación pues te están quedando gratis si no han mirado el vídeo pasen a ver el vídeo ya lo tengo allí en el canal así es que miren pagan seis dólares y le regresan sus cuatro dólares haciéndolos tan solo por un dólar ok y estos estos los voy a estar utilizando yo no sé si para agarrar más sodas o más yo creo que voy a estar agarrando más servilletas ok más servilletas papel del baño tengo bastante gracias a dios pero servilletas si andaba un poco baja de servilletas así es que yo creo que me voy a estar regresando yo pues hay dos paquetes de estos están a seis noventa y nueve ya no tengo el cupón de ocho dólares pero para esos dos voy a estar utilizando estos y voy a salir pagando a como seis dólares por dos paquetes de estos ok lo que voy a hacer que en vez de pagar esos seis dólares voy a volver a comprar otro otros dos champús para que me voy a pagar los seis dólares a los champús me quedo con los champús me dan otra catalina de estas de cuatro dólares y meto un dulcecito y ya me traigo los dos paquetes y otra cosa y así ya no pago yo nada de mi bolsa ok eso es lo que yo hago ok yo rolo las catalinas este y eso es lo que yo hago con mis compras para ahorrarme más dinero bueno ahí les dejo saber si encontré body wash del ba para la aplicación de shop keep para las personas que lo bajaron yo les dejo saber si hay este para que ustedes también se dejen venir ok bueno ahorita yo les digo buenas tardes miren aquí concluyendo el vídeo agarré este en walmart estos jabones ya saben que el a miren nos ha estado quedando gratis con la aplicación de ibarra pero ahora ya nos redujeron el valor ok nos están dando un dólar por cada uno como quieran nos están quedando a 97 centavos porque porque acuérdense que hay cupón ahí está mi recibo miren 2.97 ahí está el cupón cupón yo metí tres cupones porque agarré tres ahí está pagué 5.91 más taxis pero la aplicación de ibarra me estuvo regresando 3 dólares para atrás ok haciéndolos a 99 centavos esta vez pero si se fijan miren yo aquí ahí yo pagué con tarjeta de las mismas que ibarra me están dando así es que pues a mí estos productos como quien dice pues me quedan gratis verdad porque yo de mi bolsa no saco nada así es que bueno yo con esto concluyo este vídeo miren ahí está todas las cosas que anduve agarrando en la walgreens ahí están los paquetotes esos de la boundary que están muy bien que ya les enseñé el recibo a mí me descontaron los 8 dólares en los dos más aparte el porcentaje así es que estuvo re bien estos me quedaron como por un dólar y algo cada paquete ok cada paquete de estos como por un dólar y algo así es que bueno si ustedes le quieren calar a ver si este cupón se les descuenta este cálenle y pues con este el faz 25 pero en la tienda me encontré unas personas que este que que conozco y quizás a la orden ya no le estaba funcionando ok no sé si a ustedes les vaya a funcionar si ustedes quieren tratar es faz 25 ok el para que se les aplique el descuento del 25% de descuento ok bueno espero y que me hayan entendido que pasen muy buenas tardes apóyenme con sus likes chicas chicos apóyenme con sus likes para que youtube no recomiende el canal ok muchas gracias a los nuevos suscriptores hay más suscriptores nuevos muchas gracias por estar aquí dios me los bendiga y pasen una muy buena tarde hey 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 oh hey hey